¡Qué lindo! Aquí estamos con la reina, por supuesto, Dayanara, que nos trae esta canción. No será tan fácil. No será tan fácil. Ay, qué lindo. Yo siempre digo, aquí uno se siente en casa. Por mi cuenca bella también les mando lindos besos, Andreita. Un besote hasta allá. Feliz de visitarlos con nueva musiquita. Es que esta es tu casa. Gracias, de verdad. Esta es tu casa, tal cual. Es la casa de todo el país. Eso es, eso es, mi Dayanara, querida. Cuéntanos un poco esta experiencia maravillosa con Paola Jara. Ay, Dios mío, créeme, estoy demasiado feliz, Miyaki. Todo lo que ha pasado este año ha sido bellísimo desde que empezó esta colaboración con Paola, que para mí significa mucho. Paola, pues, es la dura del género popular, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y pues yo empecé en este género desde el año pasado, con un poquito de timidez. Decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Será que les va a gustar? ¿Cómo lo van a tomar? Y gracias a Dios, ha sido un éxito en este género, que me lo estoy saboreando de inicio a fin, con Tonta, que bueno, ahorita está número uno en Bolivia. El karma que se ha convertido en un himno para todos los ecuatoriosos. ¡Mamá, es verdad! Eso te iba a decir, Dayanara. A pesar de que acabas de contar, de confesar de que te daba un poquito de, ¿no? Claro. Arrancar en este género, pero demuestras ahí que tienes una voz maravillosa, ¿verdad? Que estás produciendo de una manera impecable, y Ecuador y Bolivia te lo demuestran, poniéndote como número uno con estas dos canciones maravillosas. Primero, que te felicito, y segundo, cuéntanos un poco qué has sentido, cómo has sentido el respaldo de los ecuatorianos. Me contabas que has estado en dos shows fuertes acá, en varios shows fuertes, ¿verdad? Sabes que ha sido algo muy bonito porque, bueno, ningún cambio es fácil, y siempre un cambio te va a dar un poquito de miedo, y eso fue lo que me pasó a mí. Yo venía haciendo cinco años pop urbano, y cuando llegó esta propuesta de un gran compositor boliviano que me dice, escucha esta canción, y escuché que era regional, yo dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿será que les va a gustar? Pero sin miedo al éxito, me animé, lo hice, y pues, gracias a Dios, creo que ha sido un cambio para bien. Han sido cinco años maravillosos, pero la verdad, te digo de corazón, lo que está pasando con el karma, nunca antes me había pasado con ninguna otra de mis canciones, escuchar ese grito a voces en unísono, en un concierto, repito de Ecuador, es demasiado lindo. Yo estoy muy agradecida como ecuatoriana, cuando tengo la oportunidad, bueno, recién llegué de Bogotá, estuvimos haciendo una gira con Paola, y les digo, yo tengo algo tan bonito que siempre me siento segura y protegida, porque tengo un país atrás que están cantando. Así es, respaldándote en todo momento. Y cuéntanos de ese viaje a Colombia, toda esa experiencia maravillosa, grabar allá, todo ese tiempo que estuviste, cuéntanos un poquito de detallitos. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo gira con Paola, bueno, que me abrió las puertas de Colombia, es la primera vez que voy a este lindo país con mi música, pasó algo interesante con el karma, también estuve con el karma dentro de los videos más populares dentro de Colombia, y pues gracias a esto también se ha dado esta apertura con mi hermosa Paola, estuvimos allá, allá grabamos el video, lo grabamos en Medellín, en Llano Grande, todo el día de grabación, pero nos divertimos mucho. Lo más lindo es cuando grabas con otra mujer, porque es como, ¿qué nos vamos a poner?, ¿cómo nos vamos a arreglar? Entonces ahí no se nos compa. Se complementó perfecto. Muy bien, y aparte que también hay una química muy bonita, que creo que el público, tanto Ecuador y Colombia lo han sentido, dicen, se ve que son súper amigas, no han sido tantas veces las que hemos compartido juntas, pero realmente hay una química muy linda y especial. Dayana, quiero que también invitemos a todos los que nos están viendo para que nos vean a través de TikTok en Telerama Ecuador. Todas las mañanas, estamos en vivo en este momento, Telerama Ecuador, TikTok. Así es, mi Dayana, y salude por favor a toda nuestra gente de TikTok porque estamos en vivo en este momento a través de la cuenta. Por supuesto, un beso enorme a toda la comunidad linda, linda de TikTok. Vayan a disfrutar de todo el contenido que sube Telerama, y pues por supuesto también vayan a hacer el TikTok de No Será Tan Fácil, que está en TikTok también. Y no esperemos más porque queremos escucharte, Dayana, querida. Por favor. No será tan fácil. Con Dayana, nada. ¡Gracias!